ceremonia Sonaron las campanas de boda en la bella isla de la República Dominicana donde la materialista y Eury Matos unieron su amor en un pacto de matrimonio al frente de sus más cercanos amigos y familia los novios declararon su amor eterno Los años están abriendo su corazón para decirle frente a todos lo que sienten el uno por el otro Desde hoy y desde siempre voy a estar amándote, respetándote cuidando nuestra familia, nuestro amor y nuestro legado hasta que Dios permita que esté en esta tierra Yo por mi parte pedí a Dios y declaré con nombre y apellido nuestro amor Fue tan grande la conexión que sin saber quién tenía en tus brazos yo me sentí segura Y así quiero sentirme todos los días de vida Contigo quiero caminar, contigo quiero querír, llorar Que si sales a la calle, regreses a la casa saliendo Que te esperan mis brazos llenos de amor Y suenan en mi corazón hoy Campanas Y amor Junto a ti quiero tener unidad de poder ser madre por primera vez Y hoy te digo a ti como mi esposo Gracias por tu mano de la mano Y hace con cada piedra y la escalera para traerme hasta aquí Hasta es el bar Y crear para mí un castillo Que llamaremos hogar Me amo Después de los votos llegó el tiempo de unir su amor con los anillos Recibe este anillo Enseñar de mi amor Es un honor De amarte mi esposo Te amo Recibe este anillo Enseñar de mi amor Fidelidad A ti Es un honor De amarte mi esposo Te amo Y para finalizar esta unión de almas Se aceptaron el uno al otro Sí Sí Ahora sí Los declaramos marido y mujer Que sean felices para siempre Gracias por ver el video Y para finalizar esta unión de almas Y para finalizar esta unión de almas No Y para finalizar esta unión de almas Y para finalizar esta unión de almas